El amor nada engendra, solo el odio es fecundo El amor nada engendra, solo el odio es fecundo De tal manera odio dios al mundo, quien envió a su hijo a ver como viven aquí Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida Para que se queden como idiotas, esperando dos mil años y contando El amor nada engendra, solo el odio es fecundo El amor nada engendra, solo el odio es fecundo Hermanos hasta pensar distinto, declaro la guerra Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida La historia es demasiado intrincada Ignora el pasado Así mejor empecemos Que no hay nada engendra, solo el odio es fecundo Así mejor empecemos Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida Y les dijo, yo soy la resurrección y la vida